Y esta es otra tienda de... Recuerditos de la India Y esta tienda está música en vivo Y huele bonito Huele rico Pero así no huele Delhi Eso es mentira Ok Esta es una tienda como de recuerditos Que está muy buena Ganesha Maris quiere su Ganesha para la puerta Esta simboliza La buena suerte Y casi siempre o no sé por qué O no entiendo bien Lo ponen siempre en la entrada de las puertas Entonces nos vamos a llevar un Ganesha Unas pashminas Otro Ganesha En una bolsita Estampadores Estas bolsas Unas bolsitas Una ropita Y aquí está el red shock Seguimos en la tienda de recuerditos Hay cosas muy chéveres A grandes rasgos Esta es la tienda de souvenirs Nada más sé La tienda de souvenirs de la India Continuamos nuestro shopping Y no salimos vivos India Explore India Explore Se llama esta tienda Música en vivo Y toda la cosa Ah si No está bien esta musiquita en vivo Pasee Y B Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias. Gracias. Es una canción de Shiva. Y esta es otra tienda de... Recuerdos de la India. Y esta tienda está música en vivo. Y huele bonito. Huele rico. Pero así no huele Delhi. Eso es mentira. El Delhi huele diferente a esto. Vamos a buscar nuestra sala. Que es la número 26. Es la última. Y vamos a nuestras salas. Y vamos a la sala 26. Y vamos a la sala 26. Hay mucho shopping. Hay mucho shopping. Cables. 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 Siempre me llaman la atención los cables. Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mucho duty free. Hay mucho shopping en este aeropuerto. Y ya casi para abordar todavía te ponen otras tienditas. Para que no te vayas limpia. Vamos a ver, luego tienen cosas buenas. Las que le gustaron, las papitas que le gustaron a la Maris. Unas Pringles Badam Lacha. Unas Pringles Badam Lacha. Paguitas. Jugos. Unas Pringles Badam Lacha y Qu De Nicar... De Nicar... Gracias por ver el video.